Música Lo que recuerdo de ese día fue que yo estaba trabajando en mi escritorio, estaba terminando de arreglar los papeles, como te decía, porque iba a ir al banco, tenía que hacer unos depósitos y la realidad es que yo no sé, porque mi escritorio está enfrentado con el ventanal que mira AMIA y yo en ese momento no sé cuál fue el motivo, todavía me lo pregunto. Me levanté y me corrí. En el momento que me corrí hacia un costado, fue la explosión. O sea, ¿cuál fue el motivo por el que me levanté? No lo sé. Me lo pregunté muchas veces. Y bueno, eso hizo que estuve herida, pero sobreviví. Quizás el punto es que cuando ella se corrió quedó tapada por una pared. Entonces, la diferencia de estar frente a un ventanal como el que tienen acá es exactamente igual en el cuarto de mi mamá. En ese momento, ahora por la construcción nueva que se hizo es distinto, pero en ese momento quedaba como si fuese una pared, un costado de pared. Entonces, al correr, se quedó protegida por la pared y no de frente a todos los vidrios. Como te dije, me corrí, quedé sentada en un sillón que tenía al costado y de repente sentí como que se me venía el mundo abajo. Logré levantar los brazos y la cortina que estaba corrida me envolvió. Me quedé atrapada con la cortina y sentía un ruido espantoso. Cuando logro sacarme la cortina de encima, yo ya no veía con un ojo. O sea, yo este ojo lo tenía totalmente tapado porque fangraba, tenía un corte en la cabeza, otro en la frente y otro acá en el mentón. Yo esta parte de la cara no veía, veía con un solo ojo, pero me levanté y vi, el edificio todavía estaba en pie. En ese momento se craqueló, parecía como que se había craquelado todo y se cayó. Y en el momento que se cae el edificio, este edificio se empezó a mover. Y a mí me agarró una desesperación y yo gritaba el nombre de mis hijas porque era mi desesperación que qué había pasado con mis hijas en ese momento. Quizás ahí te haría como solo un paréntesis. Cronológico, como una obsesión de cronología para completar el relato hasta ese momento. Pero en mi experiencia, cuando explota la mía, yo estaba durmiendo y me levanto pensando que era un terremoto. No sé por qué de chica tenía como la obsesión con los terremotos y había aprendido muy bien que había que ponerse debajo del marco de una puerta. Entonces, la primera explosión, pensé que era una pesadilla sobre un terremoto. O sea, me levanté pensando, soñé con este ruido fuerte. Cuando ya despierta, escucho el segundo ruido fuerte, que es la mía cayéndose. Digo, no, esto es un terremoto. Y ahí es cuando yo me paro y nos encontramos viéndonos con mi mamá. Porque mi cuarto y el de mi mamá están uno al lado del otro igual, separados por el baño. Pero cuando yo salgo por la puerta esta, es la puerta que queda enfrentada, la de mi mamá. Yo me daba cuenta que sangraba y aparte el pelo, yo tenía el pelo largo también. Y el pelo yo veía que tenía todo este pelo así todo agarrado y goteaba, goteaba, goteaba y caía sangre. Y yo decía, no, no me puedo desmayar, no me puedo desmayar. Y lo único que hice fue agarrarlas a ellas y dije, nos vamos, nos vamos. Porque yo, la sensación que tenía era que este edificio se venía abajo. Agustina estaba durmiendo todavía. Sí, Agustina dormía, la saqué de la cama y empezamos a salir como podíamos. Porque la realidad era que eran todos escombros, todo estaba destruido. O sea, bueno, acá no había quedado nada. Solo agarramos zapatos, y más o menos. Si agarramos, yo en el camino iba agarrando zapatos porque tenía la obsesión de que se iban a lastimar si bajaban. Y agarramos un zapato de cada uno, lo que íbamos encontrando. Yo tenía como una obsesión también en ese momento que mi mamá me hacía dormir en pijama en invierno. Y a mí me molestaba el pantalón pijama. Y me acuerdo que siempre me acostaba y una vez que estaba tapada, me sacaba con las mismas piernas el pantalón. Entonces, para mí, como entre medio de todo eso, una preocupación era que yo bajaba en bombacha. Sí, eso fue así. Bueno, y bajamos como podíamos, o sea, porque fue difícil. Cuando llegamos abajo, a la planta baja, era una montaña de escombros que las tuve que alzar y arrastrar por entre medio de los escombros para poder salir. Cuando bajábamos por las escaleras, los vecinos gritaban. Es como uno de los peores recuerdos. El recuerdo, o sea, yo creo que el recuerdo peor que tengo en este momento, lo tengo a través de mi sentido, sino precisamente es el olfato y el oído. El olfato porque el olor a amoníaco que tenía mezclado con gas, era un olor tan penetrante. Es el día de hoy que yo en mi casa no tengo nada, ningún limpiador, nada que tenga amoníaco porque no lo soporto, y ese olor penetrante que estaba y el ruido, los ruidos. O sea, porque la gente gritaba, lloraba, era una cosa que no se podía estar. Yo en la desesperación decía, bueno, yo tengo que bajar. Yo veía que seguía sangrando y mi hija más chica lloraba porque me veía que yo sangraba. Y entonces me dice, mamá, y se sacó una media, porque ella tenía una media. Se sacó una media y me dice, mamá, sacate la sangre. Bueno, yo me limpié un poco así la cara y vi que algo veía con el ojo. Entonces yo dije, el ojo no lo perdí. O sea, porque yo en ese momento mi sensación era que había perdido el ojo. Pero no, lo que era, era que la sangre no me dejaba ver, pero el ojo estaba. Llegamos abajo y los únicos que estaban eran las policías de motos. Y uno de los policías se acerca, ella lloraba en ese momento. Es que bajamos muy rápido. Fuimos de las primeras personas que salió de acá. En ese momento ella lloraba y le decía, ayude a mi mamá, porque ellas estaban desesperadas porque me veían que yo sangraba mucho. Ayude a mi mamá que mi papá se murió. Esas eran las palabras de... Lo que pasa es que el señor pensó que mi papá se había muerto en la AMIA. Entonces fue como un proceso y dijo, pero ¿cómo está arriba? Y ahí como en medio explicaron, no, se murió antes, pero solo tenemos a mi mamá. Claro, ellas estaban desesperadas de que no me pasara algo a mí. Entonces el policía, la verdad, la agarró a mi hija más chica, la alzó y se acercó a mí y me habló así en el oído. Me dice, vos quedate tranquila, ya estás a salvo. Me dice, tranquilízate por tus hijas. Me acuerdo, viste esas palabras de él. Me dice, tranquila que te vamos a atender. Y me fue llevando y ahí nos subieron al colectivo 99 que estaba ahí parado en Tucumán y me subían a mí sola porque yo era la que estaba herida. Y a mis hijas las dejaban abajo. Entonces en ese momento yo dije, no, yo no voy. Me bajo y voy caminando. Y bueno, un señor que estaba ahí me dijo, no, no importa, que suban. Y la subieron a ellas. La verdad no sé si hice bien o mal, porque lo que había en ese colectivo era un horror. Las cosas que se veían eran terribles. Pero bueno, yo no las podía dejar sola. Cuando lleguemos al hospital de clínicas, se abre la puerta del micro y yo traté de bajar lo más rápido que podía porque yo me sentía muy mal. Y cuando logro bajar del micro, me desvanecí en el piso del hospital. Y ahí me levantaron, ya ahí era como que cuando recobré el conocimiento decía, mis hijas, mis hijas, porque era mi desesperación. ¿Qué había pasado? Bueno, pero esto seguían estando ahí conmigo. Y después me acuerdo la sensación de decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? Porque quizás a diferencia de otras personas, nosotros no teníamos más casa. Entonces era como, bueno, ¿y ahora dónde vamos? Yo, durante el tiempo que viví en la casa de mi primo, cuando fuimos esos días, me acuerdo las mañanas cuando nos levantábamos a desayunar, yo le decía, cada vez me levantás más el ánimo. Me miraba y me decía, hoy estás peor que ayer. Claro, mi cara se iba cambiando de color, estaba hinchada, morotonada. Yo tengo ese recuerdo todavía de que yo me paraba frente al espejo y agarraba una hoja de papel y me tapaba la mitad de la cara. Decía, bueno, pero esta mitad quedó bien. No se nota tanto. Me voy a cambiar el peinado. Pero bueno, ese recuerdo tengo de que había quedado tan desfigurada que hasta me alegró después poder volver a tener una cara porque yo decía, bueno, me resigné. En ese momento estaba hasta resignada a haber quedado así, pero estar viva. Yo necesitaba seguir viviendo para ayudar a mis hijas. O sea, era como que no me permitía el bajar los brazos. Para mí, cosas hacia adelante, más allá del recuerdo horrible y muy duro de esa experiencia. Diría como dos tipos. Muy puntuales, asociadas a mi vida en esta casa. A mí, durante mucho tiempo, me costó mucho los pasos que van del ascensor hasta la puerta de acá. Son nada. Ustedes los acaban de hacer. Como una sensación de que iba a haber algo, iba a pasar algo. Que no era para nada asociada a una nueva bomba, pero que claramente ese miedo no existía en mí antes y estaba asociado como al temor. Me parece como un resabio de temor de algo malo puede pasar, por más que no sea específicamente una bomba o lo que sea. Y después, sí, una cosa más general que me llevó mucho tiempo a racionalizar y el paso del tiempo me llevó a que no no esté tan adentro mío, es que esto es ya muy feo, pero mi papá se murió más o menos dos años y medio antes del atentado. Y seis meses antes se murió mi abuela. Entonces, en mi infancia, en la vida cada tanto te pasaba algo malo. Era como reconfirmar que cada tanto tenías algo feo que te pasaba y tuvieron que pasar muchos años sin cosas feas para poder ubicarlo un poco en su lugar y no pensarlo así. Son esas marcas que no se van a curar más. Yo, todas mis cicatrices en mi cara se curaron. Ahora son imperceptibles. Nadie se da cuenta si yo no lo digo. Pero las otras no se curan. O sea, están. En algún momento sangran, en otros momentos están y sí, y el dolor de haber visto gente que uno conocía y que se murió, el recordarlos, eso, viste, siempre vuelve, ¿no? O sea, es recurrente. Y cuando, como dice ella, viene un señor a arreglar el baño y te dice, ¡Ah, señora! Y usted vivía... Y otra vez, o sea, que es un tema recurrente y nunca va a estar lejos. Es nuestro, ¿no? O sea, es como que ya lo tenemos incorporado. Forma parte de nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!